¡Hace mucho tiempo en algún recondito lugar de la jungla! Fijaos en eso. Resulta patético, ¿no? Pues no lo creeréis, pero esa llama de ahí fue una vez un ser humano. Y no un ser humano cualquiera. Era un emperador. Rico, poderoso y muy guapo, sí, sí. Esta es su historia. Bueno, en realidad la mía. Ya te digo. Yo soy esa llama. Mi nombre es Kuzko. Emperador Kuzko. Yo era el tío más enrollado del mundo y arruinaron mi vida sin motivos.